Mariela, ¿cómo estás? Bueno, tutorial para acompañar la melodía de cuando llegue el alba. Vamos a hacer una reflexión sobre el tema del ritmo de la samba. En el acompañamiento de la samba en el piano, digamos, hay que imitar, en cierto sentido, ya lo vamos a ver con mucha más profundidad más adelante, el ritmo del bombo. ¿Qué es lo principal del bombo? Hacer, o sea, tenemos chac, cu, cum, chac, cum, chac. O sea, de las seis corcheas, ¿no? Lo que importa es el, importa el cu, cum, o sea, la semi que está después de la segunda corchea y la tercera corchea, que es la segunda negra, el bombo, y después el bombo de la tercera negra, o sea, cu, cum, cum, chac, cu, cum, cum, ¿no? Y el primer tiempo, el primer, puede ser tanto aro como bombo, ¿no? Puede ser pa, cu, cum, pa, cu, cum, pa, cu, cum, pa. O sea, el segundo aro lo podemos sacar por ahí, en una samba tranquila como esta. Puede ser pa, cu, cum, cum, pa, que no esté siempre, no es tan importante, ya lo vamos a ver cómo lo ubicamos. Pero, pero si no, estaría. Y en el primer lugar, en la primera corchea, puede estar cu, cum, cu, cum, pa, cum, cum. Pensemos eso solamente en el acorde de fa, nada más vieja. Entonces, entonces ahí podemos hacer pa, cu, cum, pa, cum. Eso sería lo mínimo. Vamos a hacer esto. Este sería el aro, cha, cu, cum, pa, y este es el parche. Puede ser desde la quinta a la fundamental, pero bajamos a la fundamental acá. ¿No? Bien, ahora, esto plantea muchas posibilidades diferentes. Eso sería si la primera es el aro, es esto, ¿no? Si pongo el bajo, primero. Entonces entro acá, tum, y en vez de hacer pa, cum, de nuevo, hago el pa, cum, para arriba. Entonces queda, vieja soledad. ¿No? Entonces tengo, tu, 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 pin, cum. Como es el, por el estilo que tiene esta melodía, que es vieja soledad, tu, tu, un, pi, cum, on, hoy me iré. Entonces, como todas las frases entran en la segunda corchea, hoy me iré de aquí, hace falta que, no necesariamente, pero ayuda que esté el tiempo fuerte en el primero, o sea, que puede no hacerse, puede ser aro que sea más bien en el bajo. Entonces, sería, vieja soledad, no, cum, hoy me iré de aquí. O sea, en el segundo compás se puede hacer mucho menos ritmo, porque la melodía se está moviendo. ¿No? Ahí, con solamente hacer negras, hoy me iré de aquí, ya alcanza, porque se está moviendo la melodía. En cambio, en la primera mitad, vieja soledad, como es esa edad, nada más hay que rellenar, porque si no relleno, si yo hiciera solamente negras, algo que en otras zambas funciona, acá me queda muy vacío, si hago. Necesito un poco más de cu-cum-ching-cum, necesito sentir el ritmo de zamba en esa espera del A. Entonces, lo primero que vas a hacer es acostumbrarte a esta disposición. El fa-si, como, te lo voy a mostrar como si tocaras solamente, sin tocar la melodía, después vamos a ver cómo la juntamos. Vieja soledad, hoy me quedé aquí, andando la luz, de un amanecer. Repito, buscando la luz, ta-cum-pa, pa-cum-pa, pa-cum-pa, de un amanecer. Y acá el cuatro de nuevo para el cu-cum-pa, entonces buscando la luz, de un, no, tres, cuatro. De una, más, cuatro, no, tres, cuando llegue la nieva. Entonces, llegué al K. Do, mi, sol, ta, la, ran, cuando llegue la nieva. Viviré, viviré. Y ahí hay muchas soluciones, después vemos. Entonces, o sea que a partir del re vas a hacer, buscando la luz, toda esa parte, exactamente lo que estoy escribiendo, lo que estoy mostrando acá. Pero en el fa y el do tenés opciones diferentes, o sea, vieja soledad. Podría ser, por ejemplo. O sea, no hacer el, que soledad, que la melodía haga laro, y se responde pi-cum, o que coincida con el grave. No, ahí, hay que coincidir. Siempre estoy haciendo cum, hago totón, el tutón es a la tónica de arriba o a la tónica de abajo. Y, o sea que, eh, y ahí, totón, pin, y vuelvo, siempre voy de tónica a tónica. Entonces, acá en el do lo tengo más chiquito, entonces usa la tercera. Acá en el fa, totón, pin, y no, acá arriba puedes no hacer tónica, pero el rebote sí. Totón, pin, co, pin, o sea, las negras sí son tónica. El aro puede ser cualquier nota. Entonces, opciones. El tema, claro, es si tenés pedal o no. Si no tenés pedal, bueno, dejás que se corte la melodía. Ahí puedes ir con negras. Con esta, o con esta y esta. Y ahí si cae, si no cae, si no cae junto. O sea que, esto, y ya tenés que completar acá. Bien. Ahí, ahí ya, a partir de ahí vas a hacer la izquierda que te mostré, que sería. Buscando la luna. Perdón. Repito entonces. Eh, acá es así, ¿no? Eh. Eh, ahí puedes ir. Bueno, repito entonces. Una variante, una posibilidad de estrofa entera, así. Entonces. A ver si voy a ir filmando, ¿no? Sí. Eh. 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 Ah. Eh. Eh. ¡Pam! ¡Ahí! ¡Rapito! ¡Se van a echar más! ¡Atención! La misma antes Esperen ahora, el Ré, el Ré o el Si ¿Viste? Acá se rijo las notas sonoras No hace falta meterle en el A Un poquito Acá es así Bien Entonces, ¿viste? Hay distintas opciones en el Final Do Hago una más Podrías hacer esta Ahí es de saltar más rápido en la derecha, ¿no? Perdón Pi, cu, 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 cu Ahora entiendo la tierra Etcétera Es igual La, el estribillo eso lo puedes rellenar o lo dejas o puedes hacer eso de nuevo el tema es que se rellena ahí antes de volver a empezar con la otra parte que es igual y acá vamos a hacer eso dejas eso esa solo bien bueno bastante data vos empezá a procesarlo elegir lo que puedes hacer y si querés me mandas una primera versión gracias 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 Gracias.